Tiene la palabra la diputada Gabriela Lena. Gracias, señor presidente. El sector cítrico está atravesando una crisis que vive desde varios gobiernos y que agudiza cada vez más la brecha entre los productores. Para poner en contexto, la actividad cítrica del NEA provee 100.000 puestos de trabajo de manera directa y solo en la provincia de Entre Ríos existen 36.386 hectáreas de cítricos, especialmente dulces, con 1.878 productores. Sí existen diferencias entre las regiones cítricolas. Y en la del noreste entrerriano, la diferencia es que la producción está dividida en su mayoría por unidades productoras económicas familiares. Se han hecho de esta región del norte entrerriano más pujante. Creo con convencimiento que son a quienes hoy debemos más proteger y la que vive al límite de su extinción. La que vive no solo de la actividad cítricola, sino que ha hecho que en la región la actividad cítricola sea una cultura. La cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la cultura del emprendedurismo, del mérito. La caída y la pérdida de los mercados internacionales, entre ellos con la Unión Europea y producto de estas políticas económicas del Estado argentino. El problema con la mancha negra en el limón, sumado a la pandemia, redujo notablemente las exportaciones, haciendo que las empresas exportadoras que están conformadas en esta zona, también por productores, hayan perdido no solamente mercados y divisas para nuestro país, sino el cierre de empresas, dejando a cientos de trabajadores sin empleo y haciendo más compleja la reactivación de los pequeños y medianos productores que comercian en el mercado interno fruta fresca o industrializan los cítricos. Al no poder exportar, ingresan y compiten en el mercado interno. Reconocemos que en este corto tiempo ha tenido el sector una reactividad una zona económica, una parte del sector, producto del mayor consumo en esta época del coronavirus y de la poca oferta, pero no significa que todo el sector cítrico le esté mejor o que se haya recuperado en su totalidad. Vemos un sector agobiado por la disminución de exportaciones, los altos costos de insumos dolarizados, la alta presión tributaria, la imposibilidad de acceso a los créditos, una caída de la producción por problemas climáticos, la terrible problemática laboral no resuelta y lo más difícil, una amenaza sanitaria compleja como es el HLV que hace necesaria la prórroga por 365 días más de esta ley de emergencia que hoy estamos tratando. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.